estamos filmando ok bueno, entonces se me había perdido el video de la clase pasada no sé de donde rayos se había metido tuve que pedir ayuda de soporte técnico dicen que después de cierta cantidad de tiempo que tú no lo subes yo tuve que salir de inmediato ese día hacer unas gestiones y llegué a la noche y la cosa había desaparecido así que hoy lo tengo que subir de inmediato a la aula acuérdenme por favor entonces el tema que si nos tiene que interesar a todos nosotros es de que si ustedes estuvieran más interiorizado en el tema económico se darían cuenta de que todos los países que son desarrollados no crecen más de un 3,5% ok cuando crecen a un 7% es porque están son países emergentes y están invirtiendo tanto dinero en carreteras en edificios que por eso crecen cualquier cantidad ok entonces lo lo que ustedes tienen que siempre pensar que cuando los países se van desarrollando van creciendo menos pero tienen una inflación también muy controlada y pueden en ese sentido tener dinero para poder gastar y consumir y el y el y el motor de crecimiento de los países es el consumo ok entonces por ejemplo hoy nosotros aquí en Chile el desempleo es súper alto tenemos un nivel de consumo muy bajo y bueno la cosa creo no está muy buena desde mi punto de vista yo no no veo que que vayamos a repuntar tan rápidamente como como lo está diciendo la gente pero pero yo creo que es para darle una como se llama un aliciente a todas las personas de que nos vamos a recuperar rápido pero pero uno tiene que ser realista porque uno siempre tiene que decirle la la verdad a las personas porque si no la gente se crea falsa falsas expectativas ok entonces si tú si tú no le dices la verdad a las personas la comunicación es uno de los temas fundamentales de la gestión del conocimiento y yo les dije que antes de poder comenzar a hablar de la gestión del conocimiento tenía que hacerle como una especie de repaso de 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 todo lo que ha ido ocurriendo en la evolución de la de la humanidad de la de las revoluciones por ejemplo la revolución agrícola industrial para llegar hasta lo que estamos hoy pero aquí en Chile lamentablemente parece que nos quedamos pegados en la revolución industrial porque suponte a la gente se le paga muy muy malos salarios no estamos preocupados de por ejemplo el medio ambiente no estamos preocupados de la salud no estamos preocupados de la justicia no estamos preocupados de los parlamentarios no estamos preocupados de la AFP que tengan un salario o sea una jubilación digna a las personas cuando se llegan a la edad de jubilarse jubilo viene de ser felices en todos los otros países cuando tú llegas a la edad de la jubilación y encima acá en Chile están subiendo la edad de la jubilación a los 75 años que yo creo que la gente está viviendo más por supuesto pero qué pasa si tú te mueres a los 65 qué pasa con la plata que quedó en la AFP se la se la traspasan a sus familiares o se quedan la AFP con ella son preguntas que ustedes como ingenieros comerciales tienen que ir cuestionándose porque yo les dije que va a caer sobre su responsabilidad el nuevo Chile que va a salir después de toda esta crema global que hay porque no es solamente Chile el que está siendo afectado nosotros estamos insertos en todo en todo lo que es la globalización entonces yo pienso que es súper importante que ustedes entiendan todas estas cosas para que puedan hablar con fundamento el día de mañana les hablé también de las diferencias en las escuelas de pensamiento económico ok y íbamos a entrar en la parte de las políticas monetarias y fiscales las políticas monetarias son las que maneja el Banco Central con la tasa de interés y las políticas fiscales son las que maneja el Estado ok entonces vamos a partir de ese punto porque la información si ustedes no la manejan yo les dije no van a poder si ustedes dudan en tomar una decisión ya están tomando una decisión mala porque hoy día el riesgo ustedes más que nadie como ingenieros comerciales saben que el riesgo se calcula y tú tomas las decisiones basadas en el riesgo calculado porque si tienes un 0,1 de probabilidad de que tu proyecto va a fallar y tienes otra variable que te dice que tiene ninguna posibilidad de fallar en la decisión que va a tomar yo tomo la decisión que dice que no tengo ninguna ¿correcto? ¿entienden eso ese concepto? Sí ok entonces voy a espérenme un poquito voy a buscar la presentación con la cual estábamos trabajando un segundo por favor miren ayer se nos cortó la luz acá estuvimos todo el día sin luz y realmente fue catastrófico porque imagínense hubiese tenido clases cuando usted no tenía un internet no había nada ok ¿la vean todos? Sí 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 ya entonces nosotros vimos este cuadro en el cual nos dice en términos generales cómo tenemos que llegar y todos deberían hacerse un mapita como este ok para que no pierdan y no se desvíen mucho en el en cómo llegar a donde ustedes quieren ir ok por ejemplo si alguno quiere llegar a ser gerente general de una empresa tiene que hacerse un mapa porque tiene que ir cumpliendo distintos objetivos tiene que ser un buen líder tiene que ser un buen orador tiene que ser una persona que tiene muchos conocimientos porque antes no era necesario antes como el mundo no era globalizado bastará que tú estudiaras un monte de ingeniería comercial y ya con eso podía manejar una empresa hoy hoy no hoy día vas a tener que hacer un MBA vas a tener que ser diplomado porque la gestión del conocimiento es un avance de conocimiento tan grande que todos los días hay algo nuevo que aparece entonces uno tiene que estar siguiendo todo lo que está ocurriendo y cambiando para poder estar al día porque si no va a haber otra persona porque es tan competitivo el mercado que si tú no sabes lo que la otra persona se informó en la mañana te van a hacer la pregunta en la entrevista y te vas a quedar sin la pega ahora yo acuérdense lo que les les he estaba comentando generalmente hoy por ejemplo las empresas que más están sufriendo son las grandes empresas porque son las que generan el 20% de la manobra pero el emprendimiento genera el 80% de la manobra y tú trabajas para ti y tú le pagas a los trabajadores para que ellos tengan un buen pasar ok entonces lo que yo pienso es de que ustedes tienen que entender de que el mundo del mañana después del COVID no es cierto yo sé que después del COVID algo va a pasar porque la gente va a estar tan descontenta no sé si han visto ustedes la cifra de desempleo que hay hoy en Chile que pienso que la ciudadanía no va a estar muy contenta que no se han cumplido ninguna de las promesas que se hicieron cuando ocurrió el estallido social y yo creo que la más importante de todas es que no se cumplió la baja de precios ok de las cosas acuérdense que cuando uno baja los precios hay una hay hay más recaudación de dinero porque tú vendes masivamente ok si tú si tú por ejemplo eres dueño de un restaurante y pones los precios súper altos muy poca gente va a ir va a ir solamente gente que tiene mucho dinero ok pero si tú tienes un restaurante y pones los precios súper baratos va a ir mucha gente porque la gente como tiene la mayoría de los chilenos tenemos el salario mínimo van a ir a comprar lo que les alcanza ok entonces volumen es lo más importante no no tanto preocuparse hacerse rico como como la el dilema esto de los de la universidad católica que está muy metido con la universidad de Chicago que tú tienes que maximizar las utilidades una mínima inversión y reducción de costos el paradigma cambió el emprendimiento ya de hecho todas las escuelas de negocio en todo el mundo en vez de preparar a los estudiantes para que vayan a trabajar a grandes multicorporaciones cada persona que se titula con un MBA que no es lo que ocurre aquí en Chile aquí en Chile la gente que hace un MBA trata de buscar mejorar un salario dentro de la empresa y al final no es ni tanto lo que se gana ok entonces al final lo que yo les recomiendo es que busquen ustedes una especie de de don en el cual sepan hacer algo bien y eso lo exploto miren yo les cuento que por ejemplo una chica que yo le hacía clase en otra en otra universidad con su pololo yo les hablé del emprendimiento y les dije que iban a ganar muchas platas les mostré digamos la rentabilidad y bueno empezaron ellos a a ir a estas tiendas que arreglan bicicletas y los gallos tenían atrás en la en los garages bicicletas pero súper antigua y mal a mal traer entonces los niños le decían oye porque no nos regalan las bicicletas nosotros las sacamos y les despejamos el garaje y claro la gente con tal de deshacerse esas cosas se las regalaban y ellos empezaron a pintarla a repararla y de repente yo le pregunté porque la niña faltó como tres clases entonces yo le dije oye pero por qué ha faltado tantas clases es que profe yo le hice caso estoy vendiendo bicicletas antiguas como novio las estamos arreglando y nos pagan cualquier entidad de dinero por estas bicicletas antiguas que nadie las quiere pero que la gente las quiere con el canastito con el con el el ring ese antiguo valía más que una bicicleta nueva entonces hasta el día de hoy siguen con su negocio porque la gente está utilizando cada día más bicicletas se dan cuenta ustedes que hay que ir cambiando la cultura del emprendimiento y les puedo contar pero una cantidad de casos de gente que ha ido haciendo este tipo de cosas gente que ha hecho se compra un taxi y después tiene una flota de taxis colectivos o sea cosas que claro trabajan un poquito juntan la plata compran el primer taxi pero el primer taxi les da para comprarse oro y entonces es cosa de uno cosa donde quiere ir uno como te muestra este cuadro que está aquí y así uno llega a tener digamos el éxito que uno quiere es todo donde quieres llegar tú o sea eso nadie te puede obligar yo no te puedo obligar a que hagas un magíster o que hagas todo va a ser decisión de usted o si quieren trabajar para otra persona o si quieren trabajar para ustedes mismos es sacrificado yo imagínense yo cuando trabajé en el Banco Mundial les prometo que no le trabajo nunca más un peso a nadie yo trabajo para mí ya me gané mi dinero saqué todos mis impuestos en Estados Unidos por suerte que no no tengo que vivir de la pensión de acá de Chile porque si no sería una basura sino que vivir de la pensión de Estados Unidos que ni siquiera me he jubilado yo en Estados Unidos me podía haber jubilado a los 45 años porque ya había pagado todos mis impuestos acá no acá tú pagas 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 y si te mueres en el camino fregaste o sea ni siquiera tu familia puede quedar con la plata hoy día la gente está peleando porque les pasen un millón para poder pasar la crisis financiera y económica que está pasando en todo el mundo entonces todas esas cosas uno tiene que ir tomando como una decisión de conocimiento para que el próximo paso que ustedes lo den a ustedes ustedes están en gestión del conocimiento uno después viene gestión del conocimiento dos o no o el único curso de gestión del conocimiento el único curso que tenemos profesor no profesor esto es gestión del conocimiento dos ah este es la gestión del conocimiento dos ya perfecto entonces bueno aquí les tengo que dar todos los las herramientas para que ustedes tomen las decisiones correctas pero lo más importante en el cuadro es el que aparecía una pirámide no me acuerdo si está aquí este ok usted tienen que empezar de que estamos yo no sé si mi lápiz este que escribe en la lo podrán ver ustedes allá o no parece que no ah no solamente me cambia la pantalla ya es extraño que no tiene para poder utilizar el lápiz en la pantalla bueno pero ustedes están en la revolución de la gestión del conocimiento tomando ese curso y qué es lo más importante de esta revolución como uso la información para tomar decisiones y ayudar en mi razón social de la empresa la responsabilidad social de la empresa pero hay otro factor que es más importante que la responsabilidad social de la empresa qué es lo más importante en la empresa la máquina el capital humano el capital humano acuérdense no se olviden nunca que las personas es lo más valioso en la sociedad y por eso es que hay que preocuparse de ello yo no sé porque estoy confundido honestamente porque veo las noticias en la televisión y no sé si aquí es más importante la empresa que el capital humano quedo en la duda me da la impresión que le están dando más prioridad a que la gente vuelva a trabajar y no cuidar al capital humano que es el que hace funcionar la empresa entonces esas son las decisiones que ustedes tienen que tomar porque es algo ético y moral y de principios y valores que ustedes tienen que tener y esos valores y todas esas cosas se las enseñan en la casa la casa es nuestra mejor escuela y ustedes también hacen como los conocimientos que adquieren en la universidad tienen que también traspasárselo a su familia a sus seres queridos porque tienen que ayudarlo es la responsabilidad de ustedes que están adquiriendo una educación profesional entonces las dos cosas más importantes y no se olviden nunca de la gestión del conocimiento es que el capital humano es lo más importante en la empresa y en la sociedad y la responsabilidad social empresarial la responsabilidad social empresarial es invertir dinero en todo el entorno de tu empresa para que la gente pueda disfrutar de el lugar donde está trabajando si tú vas a un lugar en el que tú trabajas y estás supón que por ejemplo no a gusto no vas a ser productivo entonces tienes que preocuparte del medio ambiente que los ríos tengan por ejemplo no estén contaminados que crear parques para que la gente se pueda entretener canchas de fútbol canchas de básquetbol no sé cualquier cosa entretenimiento centro de capacitación y lo más importante es lo que hacen supón la mayoría de las empresas en otros países que te construyen las casas cerca de la empresa para que no tengas que estar dos horas viajando para llegar a tu trabajo y dos horas de regreso porque pierdes mucho tiempo de tu día y la vía es corta ¿ok? usted hace aló sí es que eso que usted dice bueno de la responsabilidad social empresarial en realidad usted cree que simplemente cómo se debería hacer no hay que en Chile nada claro o sea yo he visto que las empresas antiguas hacían eso que usted venía de las casas y todo eso pero ya no hay muchas empresas que lo hagan no sé si usted su experiencia de Estados Unidos lo siguen haciendo o en los países en los países desarrollados sí lo hacen pero acá suponte yo la única empresa que he visto que lo está haciendo que lo sigue haciendo es una empresa que está en Temoco que es Rosen de los colchones Rosen que ellos están preocupadísimos de la gente que trabaja y la otra es empresas tricolor que si ustedes van por la ruta hacia Valparaíso y miran al costado izquierdo van a ver que el entorno de la empresa es precioso tienen parques tienen árboles y después tú ves la empresa que tiene es un tierral entonces tú decís y si tú vas a Santiago mismo todo es cemento tú no tienes ni siquiera un lugar si vas a los centros comerciales la gente que trabaja en los centros comerciales no ni siquiera tienen un lugar de descanso un sillón donde sentarse de todo el rato que han estado parado y cuando salen a almorzar no tienen ni siquiera un casino donde pueden almorzar tienen que salir al patio aunque sea un día frío y sentarse en un pedacito de pasto con una palmera que es falsa ok entonces no hay no hay ese cuidado y tú si tú te metes en youtube y miras por ejemplo los paisajes de los países todos los países tienen una cantidad de parques tremendos nosotros somos un país gigantesco imagínate que Holanda es más chico que Santiago y tiene una cantidad de parques tremendo y tiene más habitantes que nosotros entonces por qué no podríamos hacerle la vida más feliz a las personas porque si tú te fijas mira yo les voy a contar experiencias mías cuando llego al aeropuerto chileno están la gente de la PDI ni siquiera te dicen bienvenido a Chile pásame su pasaporte chuta tú activas ya venís medio dormido del vuelo y ya te empiezan a arrestar llegando y toda la gente anda como mal genio no sé si se han dado cuenta ustedes que casi todos los chilenos andamos con la cara larga pero no somos felices si ustedes ven el ranking de felicidad que hizo Michael Porter conocen a Michael Porter ustedes ¿no es cierto? sí sí ok Michael Porter tiene un índex de felicidad ok y desarrollo humano lo pueden buscar en internet y nosotros estamos pero así como en el lugar en el último lugar porque no somos felices acá el chileno vive amargado todo el tiempo claro somos felices cuando nos tomamos una chela ¿no es cierto? estamos ahí pasando lo fantástico nos reímos pero escucha pero estamos en lo más profundo ¿no es cierto? oye podríamos salir adelante iremos a poder desarrollarnos en la ingeniería comercial en una pega no porque no hay industria manufacturera o sea el que tiene el que entra a trabajar en un banco o una gestión es porque tiene pitudos como yo les digo o sea estudiaron en el San George en el Verbo Divino en esos colegios donde están habilitados todos los políticos y todos los empresarios eso tienen eso tienen pega segura pero el resto no y eso es lo que a mí me enferma que tú llegas a Chile ok y la gente anda toda enojada tú llegas a Bolivia por ejemplo que es un país súper pobre y toda la gente anda contenta entonces uno le dice ¿y por qué está contento? es que el Estado nos ayuda ok el Estado ayuda a la gente escucha que bueno después te vas a Dubái que es el país más rico del planeta y te subes al taxi y el gallo va con la sonrisa de oreja a oreja yo le digo ¿y usted por qué está feliz? entonces me muestran la foto del Che dicen no es que él reparte toda la plata del petróleo para todo el mundo entonces claro un país de nueve millones imagínate Dubái los Emiratos Árabes son diez millones de habitantes un millón son árabes y nueve millones son inmigrantes ¿bien? o sea ellos dejan que entre la gente inmigrante que va a buscar trabajo porque ellos son los consumidores y por eso que el país es tan rico porque generan consumo ok y la gente que va los inmigrantes trabajan para el millón de los árabes ok y nosotros aquí trabajamos 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 ¿y para quién? para que digamos al tres y al cuatro sumantes al final de mes no es posible eso ¿ya? oye yo no soy revolucionario ni en ninguna cuestión y les dije que no quiero que tomen que yo estoy criticando todo lo que hay en Chile Chile tiene los recursos para ser un gran país pero lamentablemente no se ve porque no sé qué pasa con la plata se la llegan las diez familias es lo único que me queda pensar entonces hay que hacer cambios hay que hacer una distribución justa de los ingresos donde todos podamos ganar digamos más o menos iguales o sea la repartición de la torta tiene que ser justa ok entonces sí es que en comparación con Singapur como lo dijo anteriormente de que son como diez años de diferencia se puede ser que la economía tiene bases distintas por ejemplo la constitución de Chile que todo tiene que ser privatizado en comparación a Singapur que era un país que hasta los 70 creo era el país más contaminado de toda Asia como de todo el mundo y tuvieron que hacer crear la tecnología del reciclable crear leyes para tener una base sólida para tener un modelo económico con el cual sustentar el país y que fuera más equitativo para todos claro en verdad Chile tiene una base económica pésima que es de revolución industrial que es solamente especialización que somos ricos entre comillas en mano de obra en poder pagar la mano de obra y explotar solamente recursos naturales en comparación con Singapur que se ha dividido toda su economía para poder ser más amplio y poder abarcar más mercados aparte que también tienen un puerto en el país en el cual pueden llegar a comercializar fácilmente bueno o sea los puertos que tienen ellos en Singapur hoy día son más avanzados que los de Amsterdam en Holanda es que olvídate o sea son gigantescos pero por eso te digo o sea es si lo que nosotros necesitamos o sea es yo pienso que fue lo que a mí me causó mucha risa una vez que viajé a Holanda y justo nos escuchó un caballero hablando en chileno porque tenemos nuestro propio idioma ¿ya? ah él dijo ustedes deben ser chileno ustedes saben por qué entonces por las palabras los modimos que tenemos nosotros le dijimos que sí entonces esperemos un segundo ¿no? esperemos un segundo viene mi señora llegando del veterinario con la gatita y grita tanto que parece que la estuvieran asesinando entonces hasta los vecinos vienen a preguntar por el tema es súper la escuchan ¿la escuchan? sí sí creo es una locura pareciera que la estuvieran torturando bueno espero que les haya efectivamente este señor nos preguntó si éramos chilenos nosotros dijimos sí somos chilenos y se puso reír ustedes tienen la constitución más absurda del planeta y yo le digo pero ¿cómo? mire la 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 constitución que ustedes tienen es tan mala que yo se las doy a todos mis estudiantes porque soy profesor de constitución en la universidad de amsterdam y les doy el ejemplo de chile de lo malo que se puede hacer una constitución yo me quedé así como para dentro diciendo así nos ven a nosotros en los otros países o sea le dan a los alumnos ya nuestra constitución para que se rían y y digan todos los arreglos que tendrían que hacer o sea nosotros ni siquiera deberíamos hacer una constitución deberíamos irnos a y revisar las constituciones que han hecho los alumnos para hacer una constitución buena en nuestro país pero nuestra constitución está básicamente hecha para beneficiar a un sector de la sociedad entonces eso tenemos que cambiarlo ya y se han dado vuelta aquí en Chile supongamente con la constitución dándole el de arriba abajo entonces eso no es no es normal la constitución tiene que ser para todos usted cuando cuando se cambió la constitución en Chile o sea obviamente no está ni siquiera en el pensamiento de su papá en cambiar la constitución pero su papá sí tuvieron que ir a votar porque tenían una metalladora en la cabeza decían si no vota desaparece del mapa entonces todos fuimos incluyo yo a votar justamente aquí en Chile antes de ir y el el gran error que como todos estábamos tan aterrorizados con este cambio de constitución que ni siquiera nadie la leyó pero la la constitución se le traspasó nuestro poder como 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 ciudadano a los parlamentarios que ahí fue el gran error porque supongo que hoy día nosotros a nadie nos pregunta a nadie hacen las leyes y después nos dicen y y una constitución es todo lo contrario la constitución se le tiene que preguntar a la gente primero y basada en la opinión de la gente tú haces las leyes ¿ok? acá es todo el revés hacen la ley y después nos preguntan o nos informan solamente ¿ok? eso no no es correcto ¿ok? primero nos preguntan se hace un debate y se hace la ley ¿ok? pero aquí suponte se hace la ley nos preguntan y después se empieza a debatir o sea es todo al revés entonces bueno eso es una parte súper importante que tienen que entender de que si nosotros tenemos claro que la gestión del conocimiento es la responsabilidad social empresarial el capital humano y en responsabilidad social empresarial yo incluyo el cambio climático entonces pienso que nuestras constituciones a lo que nosotros hemos visto que lo que ha ocurrido en en nuestra sociedad con el 18 de octubre después con la pandemia ¿ya? no me cuadra porque no se pudieron hacer cambios rápidamente y no se pudieron solucionar cosas rápidamente porque desde mi punto de vista creo que no estábamos preparados para absolutamente nada nadie pensó que la gente toda se iba a ir a manifestar suponte a la plaza de la dignidad como como quedó bautizada ahora ya suponte la gente está volviendo a ir a protestar ¿bien? pacíficamente con distanciamiento porque tampoco yo no sé si es real esta cuestión que está pasando del COVID no tengo idea a lo mejor eso solamente influencia o la NH1 no sé o no sé no tengo no puedo creer porque no no creo en las autoridades creo que nos están diciendo no puede ser posible que supone que en tan poco periodo de tiempo haya incrementado tanta gente enferma que se haya contagiado entonces me entran toda una cantidad de dudas que realmente me dejan a mí como se dice aquí en Chile marcando ocupado ok no sé si conocen ese término sí ya entonces me quedo así como tilt también de las máquinas que se jugaba con una pelotita me quedo ahí diciendo ¿qué está pasando en Chile? realmente pero tengo varias clases más de gestión de riesgo corporativo magister otro de economía emergente y fíjate que los alumnos me han dado una respuesta que son realmente sumamente certeras o sea la gente pasando esta crisis va a haber tanto desempleo va a haber tanto descontento que lo más probablemente es que va a quedar la crema en Chile otra vez entonces la cosa se viene a largo entonces hay que ir preparándose porque vamos a seguir en este baile por un buen tiempo ok ¿alguna pregunta? no 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 vale bueno esto ya lo vimos bien entonces basado en en las políticas monetarias y las políticas fiscales vamos a pasar a a las políticas monetarias que son las que dictan el banco central ok ¿alcanzamos a ver este cuadro? sí profesor ok entonces miren una economía por ejemplo ustedes saben que las economías se manejan porque como bien dicen los conservadores la oferta y la demanda fija los precios ¿sí o no? y o regula los mercados fíjate tú que en Panamá no existe un banco central no existe un banco central porque hay más de 100 bancos de todas partes del mundo entonces tanta la competencia que hay que ellos mismos se autorregulan entonces no necesitan un banco central para estar subiendo y bajando la tasa de interés ok allá lo único que hay es inversión 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 porque están todos compitiendo con las tasas más bajas para que la gente invierte o pide plata prestada y hay un movimiento de economía gigante de hecho no está pasando en el ingreso per cápita pero real no como el de acá que el ingreso per cápita lo viven por todos los chilenos y se lo llega un grupito chico de familia entonces si nosotros nos fijamos acá Chile necesita esto para poder absorber los vaivenes de la economía que son supongo que cuando la economía se empieza a sobrecalentar y la inflación empieza a subir el banco central tiene que bajar cierto la tasa de interés perdón tiene que subir la próxima aquí si la economía se empieza a sobrecalentar para poder bajar la inflación ellos tienen que subir la tasa de interés porque si bajan la interés ese palito que sigue es es inversiones ok al subir la tasa bajan las inversiones o sea dejan de construir inmobiliaria las casas dominios edificios y hay menos plata circulando en las calles entonces el consumo baja pero lamentablemente el desempleo UNP quiere decir unemployment en inglés sube pero los precios bajan y controlan la inflación abajo está escrito al aumentar la tasa de interés los inversionistas dejan de pedir dinero y todo se reduce la inflación disminuye pero la tasa de desempleo aumenta a fin de cuentas esto entrampa y frena la economía del país por ello es importante que la política monetaria siga la dinámica que vaya requiriendo el desarrollo comercial para controlar principalmente la inflación la política fiscal es controlada por el estado y básicamente consiste en el gasto público versus los impuestos entonces si nosotros estamos hablando cuando bajamos la tasa de interés del banco central ¿qué pasa con las inversiones? aumentan aumentan y por qué suponte si el banco central bajó a un 0,5 la tasa de interés ¿por qué los créditos hipotecarios están más altos que nunca? ¿qué pasa es porque la rebaja de interés no es para los créditos hipotecarios sino para los bienes de primera necesidad? pero si tú bajas la tasa de interés es para todo se supone que tiene que llegarle a los consumidores finales y acá suponte los bancos son cuatro familias los que son dueños de todos los bancos de Chile a ellos no les importa ellos lo único que ven es que hay un riesgo alto en prestarle plata a la gente y le sube el interés hipotecario entonces si tú te quieres comprar una casa ahora claro te la vas a comprar pero con una tasa de interés súper alta y terminas pagando como cuatro casas o la compra siempre vas a estar debiéndole la casa al banco y nunca vas a ser dueño de tu casa porque siempre vas a estar pagándole al banco ¿ok? ¿profe? pero en Europa se supone que estaban prestando el banco central puso la tasa de interés al 0% pero con la condición de que los bancos no subieran su tasa de interés ni nada por el estilo pero en Chile no se puede optar a esa medida como a corto plazo es que tendría que ser así pero es que no hay nadie que lo que obligue porque la la constitución está hecha justamente para proteger el sector financiero a los bancos entonces los bancos aquí en Chile son los que más lucran comparado con cualquier otro sector o sea imagínate el banco Santander gana en España anualmente tiene un retorno de un 3% o sea tiene una rentabilidad de un 3% y aquí en Chile tiene una rentabilidad casi de un 36% porque gana mucha plata entonces aquí no no hay en la Fiscalía Nacional Económica no hace su trabajo y con la constitución que tenemos y los parlamentarios que son directorios o sea tienen a sus amigos como miembros de los directorios de los bancos que no les importa porque ellos ganan plata no puede ser posible que una persona que haya ejercido un cargo público pase a ser parte de un directorio de un banco o de una FP porque ellos saben cómo se maneja si no esto hubiese cambiado hace mucho tiempo entonces nosotros como país esta fórmula suponte yo la 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 recorté de olvídate n años estudiando economía pero hice un cuadrito chiquitito para explicar lo más básico lo que es la economía Chile es el único país que suponte que en Europa bajaron a 0% para que la gente pidiera plata y la economía se está reactivando y nosotros aquí en Chile bajamos la tasa a un 0,5 no a un 0 a un 0,5 y la inversión en vez de aumentar está bajando entonces cómo podemos creer de que las políticas monetarias son efectivas en nuestro país porque no se cumple ya este paradigma o esta o esta ecuación digamos económica entonces nosotros acá estamos acostumbrados como que hacer las cosas al revés porque es tanto el poder que tiene sumamente los grupos económicos que ellos le dan lo mismo suponte deberían hacer que la tasa de interés que el banco central bajó deberían suponte hacerse llegar a los consumidores finales que son los que estarían reactivando la economía porque suponte acuérdense que las inversiones el sector más grande es el inmobiliario es donde más manos de obra se constatan es donde más gente está trabajando o sea a mí me parece una locura escuchar la noticia de anoche que hasta los inmigrantes se quieren ir de Chile porque no no le ven ninguna salida y los inmigrantes son los que están haciendo la pega que los chilenos no queremos hacer porque estábamos llegando a un punto en el cual ya los chilenos nos creíamos suponte super desarrollados porque no querían no querían trabajar en los restaurantes no querían trabajar en la construcción pero están viniendo otras personas de otros países que no tienen ninguna posibilidad de trabajar en sus países como por ejemplo los argentinos que o sea la pobreza es grande está viniendo gente boliviana gente de Perú colombiano gente de todos los países venezolanos y esa gente a nosotros nos sirve porque nos nos ayuda a que el motor funcione que haya más consumo porque con 17 millones a 350 millones de Estados Unidos no somos nada ¿o no? ¿entienden este concepto ¿no? los veo muy callados aunque no los vean los escucho muy callados sí profes entiendes que estamos atentos no más vale ok entonces esto para ustedes y para la gestión del conocimiento es súper importante entenderlo ok se supone ok que si tú bajas la tasa de interés las inversiones deberían subir la demanda del dinero debería aumentar debería haber más consumo o sea la gente debería salir a comprar más cosas el desempleo caería y finalmente suponte después de dos años que se toma esta medida los precios comienzan a subir un poquito y la inflación comienza a subir y ahí suponte el Banco Central tiene que nuevamente subir las tasas de interés para que las inversiones empiecen a bajar la demanda del dinero baje el consumo bajo el desempleo empieza a subir nuevamente los precios bajan y se controla la inflación ok ¿está claro eso? no lo acuerdo ¿profe? ¿qué era la P? precios profe una pregunta que sobre el mercado inmobiliario si bajara la tasa de interés de la hipoteca que eso no podría llevar a una a potenciar una burbuja inmobiliaria como en el 2009 suponiendo que ya antes de que pasara todo el estallido social y el COVID ya se ha hablado de una burbuja inmobiliaria una posible burbuja inmobiliaria o que sea ya estaba buena ya bueno hay una burbuja inmobiliaria pero si tú te fijas en la noticia los precios de las casas los precios de los departamentos todo ha bajado en un 30% entonces la burbuja esa inmobiliaria que se estaba creando ok con con todo el 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 tema social más el COVID ok ha hecho que los precios bajen en el sector entonces la burbuja inmobiliaria se está regulando ¿te das cuenta? o sea se se autorreguló sola porque los precios bajaron pero en el tema de cuando fue la crisis subprime lo que pasaba es que las personas que compraban una casa no compraban solamente una compraban dos compraban tres y la arrendaban y la gente ya no estaba pagando eso y ahí fue donde se creó se potenció la crisis inmobiliaria y eso no podría pasar igual sí por supuesto pero es que aquí en Chile yo no creo que haya mucha gente que tenga la el el poder económico de comprarse dos o tres casas supongamente con los salarios que tenemos o sea podría comprarse una casa de FL2 creo que sí ¿ya? y comprar una pero por lo menos que tenés la opción de comprarte tu casa y no estar pagando riendo toda tu vida ¿ok? pero el el ¿cómo se llama? el tema de que había una buja supongamente inmobiliaria en Chile sí la hay y todavía está porque si tú te vas a Huachurá te vas supongamente a los sectores de mucho dinero una casa que te puede costar supongamente no sé pues en yo vivo afuera de Santiago que te puede costar acá 80 millones allá te cuesta 900 millones de pesos ¿ok? y eso está sobre evaluado o sea eso es una burbuja ¿te das cuenta? entonces va a llegar un minuto que ese señor que probablemente era gerente de una gran empresa acá en Chile se queda sin pega no lo puede pagar los dividendos y le van a quitar la casa ¿ok? en Estados Unidos ocurre un factor que es súper importante que ustedes entiendan cuando cuando vino la crisis subprime Estados Unidos siempre ha sido muy liberal en controlar los precios de los mercados financieros y como que se les olvidó y no se fijaron lo que estaba ocurriendo con este tema y la gente se compraba efectivamente dos tres cuatro casas que costaban hasta dos millones de dólares las arrendaban ok y llegó un punto que vino una recesión económica y no pudieron pagarla pero la recesión se creó porque el sueño americano es tener una casa ok pero allá se les pasó la mano porque supongo la mayoría estos fueron la mayoría de los extranjeros que habían emigrado a Estados Unidos que son tan ambiciosos que ellos querían comprar muchas casas para vivir de la renta ok y hacerse rico del día de un día a otro y eso fue la ambición la avaricia lo que lo llevó a no pensar ok de que algún día tenían que pagar eso y no pensaron que podía ocurrir una recesión económica y eso lo llevó a que perdieran todo porque perdieron todo perdieron su auto perdieron su casa perdieron todo terminaron todos viviendo un departamento arrendado ok o empieza tienen que ganar su auto o sea no podían pagarle nada nada quebraron pero en Estados Unidos cuando tú quiebras te dan una segunda oportunidad no es como acá que supongo que tú quiebras acá en Chile y te meten en Dicom y te fregaste ok porque hay un Dicom historial y supon o mejor irse del país y comenzar de cero en otro país porque acá tú vuelves a tratar de y estás en los sistemas bancarios y no te prestan plata no te dejan pedir préstamos de consumo o te protestan un cheque te bloquean la cuenta no puedes ir o sea imagínate te enfermas tienes que dejar un cheque y dices no no podemos sacar el cheque porque le protestaron un cheque en una corte entonces estamos mal porque no se había dicho que supongo para entrar a un hospital iban a quedar los cheques en garantía ¿se acuerdan? sí y no los han quitado si tú entras a la entras a la ¿cómo se llama? al hospital y lo primero que te piden es el cheque público como privado entonces hay que cambiar todas esas cosas pero esas cosas se tienen que cambiar con fundamento y con conocimiento entonces ese es el rol de usted de tener que ir cambiando las cosas poco a poco no podemos cambiar las cosas de un día para otro porque lamentablemente sabemos que la resistencia que hay para cambiarla está en el parlamento y en el parlamento cualquier diputado o senado gana 16 millones de pesos mensuales no va a querer que cambie la constitución ¿ok? entonces están poniendo todo tipo de trabas y pero al final yo creo que la gente no lo va a aceptar la gente no lo va a aceptar o sea yo he conversado con todos los cursos ahí para ver la gente está totalmente en contra de eso dicen que si tienen que ir a la moneda a marchar que les dé COVID que les dé lo que les dé van a ir igual ¿ok? y ya están empezando porque antes de ayer o ayer creo que hubo una manifestación en la en la plaza o vaquerano no sé tienen tanto nombre ya que ya ni me acuerdo perro policial y cosas por eso ¿ya? el antipago no sé algo así bueno entonces ¿les queda claro estas dos políticas las monetarias que supongo que bajan y suben las tasas de interés ¿arriba? sí, profe sí, claro ok bien entonces volvemos a las políticas fiscales que esas son las que maneja el Estado ¿ok? entonces si tú quieres react si las políticas de la monetaria no son no funcionan porque no funcionan porque suponte por ejemplo bajamos la tasa de interés y las inversiones no suben sino que no 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 llegaron a los consumidores final y la y la los créditos hipotecarios están subiendo los precios la gente no está comprando casas entonces no se está reactivando la construcción porque los inversionistas dicen no ¿para qué voy a estar pidiendo créditos para construir suponte 400 casas si la verdad las cosas no me las va a comprar nadie no me va a arreglar porque voy a quebrar entonces ahí tiene que entrar el Estado a gastar dinero a gastar gasto público a invertir en gasto público ¿para qué? para que las inversiones suban ¿ok? entonces ¿qué está haciendo ahora el Estado para que las inversiones suban? supuestamente deberían estar construyendo carreteras deberían estar construyendo hospitales deberían estar construyendo líneas férreas deberían estar incentivando la industria de manos altrueras debería estar o sea debería todo lo que sea público hacerlo ¿ok? debería subirle los salarios a los empleados públicos pero yo no sé ¿en qué cree usted que está gastando el dinero en este minuto el Estado? en el momento militar en el momento militar bueno no sé pues al final eran no sé cuántos 5.000 y llegaron hasta salió en las redes sociales que habían llegado 250 ventiladores mecánicos pero no lo sé ¿ok? ¿alguien sabe en qué están invirtiendo el Estado compraron dos buques de guerra o no? salió la noticia el otro día lo vi en Twitter claro están comprando compraron unos buques de guerra ya están comprando cosas que realmente no generan empleo porque lo que tenemos que hacer es incentivar ¿ok? o sea deberían incentivar instrumentos o elementos en los cuales puedan incrementar el consumo porque acuérdense que el motor de la economía es el consumo o sea la gente no gasta plata ¿ok? la economía no es más demanda de dinero para que el desempleo caiga y los precios empiezan a subir y después acuérdense lo que les dije la la deuda externa que Chile no necesita pedir dinero prestado porque Chile es uno de los países que tienen los bonos soberanos más grandes hemos ahorrado tanta planta en tantos años pero no los quieren tocar ¿ok? entonces están tomando puras medidas que desde mi punto de vista están usando la misma plata nuestra de nuestros impuestos para poder hacer los bonos de desempleo para que los trabajadores trabajen tres meses y les paguen la mitad del sueldo pero con un bono de cesantía la plata nuestra se le pague la otra mitad para soportar por lo menos tres meses entonces no las medidas a las pequeñas y medianas empresas también es plata nuestra que se le está prestando a las mismas empresas entonces esas medidas no las veo como que son muy muy visionarias ¿por qué no bajan el Transantiago? ¿por qué no bajan el metro? ¿por qué no bajan los tags? eso eso sí que ayudaría mucho a las personas que tendrían que pagar menos ¿no? porque les quedaría un poco de dinero para gastar en otras cosas en alimentos que se yo muchos remedios y cosas por el estilo ¿pero es que eso de privado o no profe? no eso es el gasto público lo que debería estar haciendo el Estado para incentivarle que la economía crezca ¿por qué el Estado no está tomando medidas para reactivar la economía? ¿qué opinan ustedes? es que si el Estado actúa de esa forma pasa a llevar a terceros que serían los dueños por ejemplo de los TAC los dueños de los Transantiago porque los Transantiago tampoco son del Estado se supone son de una marca son mitad privado y mitad suponte estatal ¿ya? porque al final se dieron cuenta que no se podían autosustentar por concesiones igual que las carreteras y todo entonces si el Estado propone bajar el precio la parte privada se va a molestar y como ya está en la Constitución vista de que uno vela por el privado al final el gobierno no puede hacer muchas cosas porque se van a molestar los grupos ricos del país y el Estado tampoco puede estar dejando de ganar ellos porque van a decir que el Estado va a perder plata y al final todos vemos que el Estado no quiere realmente perder dinero por tratar de ayudar no quiere no quiere pero suponte por ejemplo mira ponte a pensar como una como ingeniero comercial ¿ok? si tú tienes que hacer una inversión ¿ok? y nosotros o sea cuando Chile tuvo el mejor periodo de crecimiento fue cuando se hicieron las concesiones estas de las carreteras privadas fue cuando Chile realmente podía transportar porque necesita infraestructura para poder ser un país desarrollado ahora todo el mundo le echa la culpa suponte a Lagos que fue el que hizo las carreteras concesionadas pero Chile no es el único país que tiene carreteras concesionadas tú te vas a Inglaterra tiene carreteras concesionadas te vas a Estados Unidos tiene carreteras concesionadas todos los países tienen carreteras concesionadas porque es la única forma de que tú puedas hacer que los privados inviertan dinero en carreteras porque el Estado no se la puede porque Chile incrementa todos los años en un 5% el presupuesto nacional para hacer inversiones y nosotros venimos desde el año 1885 incrementándolo en un 5% entonces ¿cómo vamos a crecer? no podemos crecer Chile diría que ir aumentando de acuerdo digamos a la cantidad de seres y ciudadanos que hay en el país o cuánto tú necesitas crecer y cuánto tienes que invertir en el país si tú quieres tener un buen Estado por ejemplo ¿por qué no invierten plata en el Estado? en tener herramientas en hacerlos más eficientes imagínate que hace tiempo atrás Chile Compra era admirado en todas partes del mundo porque era el sistema más eficiente para hacer compras en el Estado hoy día está todo corrupto ¿ok? pero es uno de los menos corruptos de Sudamérica por supuesto eso así es ¿ok? pero sigue siendo corrupto ¿ok? y la corrupción es igual en todas partes ¿ok? y y y corrupto yo lo yo digo que es el que hace la corrupción y el que la recibe los dos son corruptos ¿ok? entonces nosotros pensábamos que en Chile era un país que no era corrupto ¿ok? hasta cuando nos dimos cuenta de que todos los políticos emitían boletas falsas para para financiar las campañas ¿ok? y y fíjate que nosotros nosotros en Chile nos quedábamos callados pero pero cuando vinieron a hacer la auditoría para ver si había lavado de dinero el FBI aquí en Chile que pidió autorización para poder ver los impuestos internos en Chile ellos fueron los que se encontraron con esta boleta y dijeron ¿y esta cuestión qué significa? ¿qué es lo que es esto? y nadie nadie le da explicaciones era que todos los corruptos de todos los partidos políticos le pedían plata sobrente a Sogimich parece que era la empresa que financiaba a todos los partidos políticos ¿ok? entonces si éramos corruptos nosotros pensábamos que no éramos corruptos y ahí empezó desde ese punto empezaba apareció la corrupción sobrente el tema de los curas pedófilos y después empezó a aparecer el tema de los carabineros el ejército la corrupción que había dentro del Estado o sea todo era corrupción la teníamos tan ocultada o a lo mejor era como algo natural que suponte la gente la usaba los permisos de circulación la ¿cómo se llama? la revisión técnica de los autos todos tenían que pagar unas lucas y te las daban entonces había mucha corrupción pero nos quedábamos callados ahora lo bueno de todo esto que ha ocurrido es que Chile va a salir de un país mejor porque antes de cometer un acto de corrupción tú lo vas a vencer dos veces porque vas a decir chula todo el mundo las redes sociales son tan grandes que cualquier cosa que tú hagas va a salir del tiro mi nombre y voy a manchar a toda mi familia entonces ya la cosa se está poniendo más delgado los gallos que eran corruptos la piensan dos veces y van a ser un acto de corrupción ahora parecen angelitos todos los parlamentarios ya están todos defendiendo al pueblo subestamente pero no se quisieron bajar los salarios ¿ok? eso dijeron no, no, no nos toquen la dieta parlamentaria y no quieren subir los salarios mínimo entonces yo creo que nuestra nuestra gran nuestro gran dolor que tenemos en Chile son los políticos y los políticos hay que renovarlos no puede haber un político y yo tengo por su razón que supongo ya como desde que volvimos a la democracia son casi 40 años que todavía están en parlamento o sea 40 años ¿no les parece que un poquito largo su periodo? sí demasiado demasiado una persona tiene que servir parlamentario cuatro años listo chao que venga otro ¿ok? entonces tenemos que cambiar la constitución eso eso tiene que ser cambiado porque no nos beneficia en absoluto y beneficia como tú decías solamente a los sectores que tienen mucha plata ¿ok? y terminar con el tema de los bonos porque ese tema de los bonos no incentiva a la gente a hacer absolutamente nada porque todos los días espera que el Estado les dé algo ¿ok? aquí el populismo que están dando supongo que son bonos 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 para esto bonos para allá bonos para acá bonos para acá y eso es anti economía ¿ok? no incentiva a la gente a hacer las cosas imagínate tú que esas personas que están pidiendo monedas en las calles no pagan impuestos y sacan como más de 400 400 mil pesos al mes y no pagan impuestos no pagan ninguna cuestión o sea si tú quieres hacerlo tienes que regularizarlo como lo hacen todos los países las personas que que venden cosas en las calles ¿ok? ellos tienen que sustentar a sus familias eso se llama under economy o sea una sub economía que genera tal cantidad de plata pero que todos los países se han dado cuenta y dicen oye no no la toquemos porque esa gente que está sin pega tiene que alimentar a su familia y les vamos a dar un permiso para que puedan vender tranquilos en las calles pero aquí ¿qué es lo que hacen? los caraynos van y corren contra ellos la pobre gente tiene que hacerle arrancando con todos los paqueros y todas las cosas si no es no es malo no están robando estuvieran robando ok perfecto o sea háganlo pero los tiempos están tratando de salir adelante porque la economía no tiene más oportunidades para esa gente que no tiene ninguna forma perdieron su trabajo a lo mejor no tienen educación entonces tienen que sobrevivir de alguna manera entonces tienes que ayudarlo no perseguirlo una vez profe no me acuerdo donde lo leí pero decían que como el mercado negro o la parte ilegal de las ventas y todo es parte de la economía porque siempre va a haber siempre va a haber una parte de desempleo que necesita dinero y va a mover dinero y que al final es parte es claro se llama una sub-economía busquen en internet sub-economía o under economy ok u-n-d-e-r under economy y van a ver suponte las medidas que toman los otros países y es justamente ayudar a esas personas regularizarlos no les cobras impuestos pero si sabes quienes son los que están trabajando en eso y les dan suponte permiso para poder el Estado devolverle un royalty porque están vendiendo cosas que son del mercado negro ok entonces eso es lo que uno tiene que hacer mejorar las condiciones de esas personas para que puedan trabajar tranquilos y no andarlos persiguiendo como criminales esa es la gran la gran y tú te fijas suponte en Santiago Centro ok el alcalde anda corretiendo con los carabineros tienen que estar preocupados de otras cosas tienen que estar preocupados de los delincuentes ellos no son delincuentes están ahí a la vista todo el mundo los ve y toda la gente les compra ahora querían pasarle una parte a nosotros los que les comprábamos a ellos si yo compro algo ahí porque encuentro un lápiz que cuesta 500 pesos lo compro ¿cuál es el problema? si voy a lápiz loco y me van a cobrar 10.000 pesos por el mismo lápiz ¿quién me está robando aquí? ¿les queda claro el concepto? ¿estamos claros? ¿ok? entonces el gasto fiscal es justamente invertir dinero en la economía para que la economía se recupere ¿ok? cuando se recupera la inflación comienza a subir y el gasto fiscal baja pero eso tampoco ha funcionado hasta el momento aquí en Chile porque yo no veo en qué están invirtiendo dinero para que la economía se reactive sino que en el mismo dinero de todos los chilenos que se lo están dando a la gente como miraja para que podamos sobrepasar este periodo que viene en un tiempo más una foco de una recesión que todavía no ha golpeado fuertemente a Estados Unidos pero cuando golpea a Estados Unidos a nosotros es como un no un refrigo es como se llama la neumonía no para porque hay una pulmonía ¿ok? ya entonces vamos a bajar hasta aquí les parece el son las 12.42 nosotros teníamos que terminar a las 12.35 teníamos que terminar en las 12.35 ¿correcto? sí profe ya nos nos pasamos un ratito entonces Esteban usted va a quedar de ¿cómo se llama? de recordador que quedamos en los impuestos ¿ya? y esta 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 presentación yo se la subí al aula ¿ok? ya profe ¿el PPT lo subió? sí en el aula está ¿ok? ¿ya? bueno que tengan un brillante día el día jueves a lo mejor voy a tener que cambiar la clase pero no lo sé todavía porque no me han confirmado una reunión que yo tenía agendada desde hace mucho tiempo antes de tomar el curso pero yo les aviso ¿les parece? poca profe ningún problema seguramente ok la hacemos a las 2 de la mañana ya cuídense hacemos carrete claro hacemos carrete claro listo que estén muy bien cuídense chao profe que estén bien chao cuídense que estén bien chao profe que estén bien chao profe chao ED chao 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 Gracias por ver el video.